Vas a ver como me lo va a dar La alianza te hará Nooooooo Nooo Esto es la magia del classic gente Hola hola ¿Qué haces papá? ¿Qué haces cronito? Te felicito viejo Te felicito la verdad que estuvo buenisima Estuvo épico eh Nos cagamos atropada estuvo precioso Mal boludo Te juro que hace rato que no disfrutaba un MMO así Estoy hablando con el líder de Entropy Para que sepan crono La gente arma películas al mejor estilo Steven Spielberg Es el líder de Entropy Es el líder de Entropy Es parte también La picanteadita es parte de todo Le gusta a la gente Y más de Argentina boludo Yo soy uruguayo por las dudas Y Uruguay también, si acá en la comunidad Estoy lleno de gente de Uruguay Bueno, uno de Banco Fuerte es moderador de acá Y mi mano derecha es de Uruguay El señor Matecito Así que sí boludo Es increíble Tuve lindo, tuve lindo Nos cagamos atropada, tuve lindo Aun así Mucho bug Mucho bug Decime, contame Contame tu experiencia Cómo fue el tema del ataque A ver, podemos escucharlo un poco Para saber Yo, el ataque Yo, repite, te lo venía diciendo Antes y después Está muy difícil Está muy difícil atacar en el juego Está muy difícil atacar en el juego No sé si ustedes atacaron todavía Creo que no, no? No, en la alfa atacamos nosotros Pero debe haber cambiado ahora Yo les recomiendo cargar una barrita de atacar Y van a ver que es una locura lo difícil atacar Si, los quiero ir a hacer mierda a los verdes ahora Los que tengo pegados a la izquierda Estaban junto a toda la guild y me voy a ir a atacar a los verdes Y también hay un toque de problemas Fácil a 6, 7 personas se me le cayó el juego y no te deja reconectar Nada, pero después Después anda relativamente juego en FPS Y a mí no sé a vos A mí me anduvo perfecto O sea No, no tuve bajones de FPS, eh Nada No, yo tampoco Perfecto dentro Dentro de lo posible Dentro de la guerra De 50 versus 50, no? ¿Estuviste streameando? Sí, ¿no? Sí, lo estuve streameando Y lo voy a subir a YouTube también Va a estar subido a YouTube Pero, pero loco Qué linda experiencia este juego Si se arreglan todo lo que está Porque a ver Yo lo que digo Es que hay mucha gente, viste Que es fanboy Se hace muy fanboy Sí, obviamente Y defiende el juego al 100% ¿Viste? Sí Y hay errores para remarcar Hay errores para remarcar Tiene varias cosas para arreglar Eso está clarísimo Sí Sí Hay que arreglarlas Y que se las pulien para el 31 de agosto Van a quedar muy bien Va a quedar muy bien, muy bien Pero el juego tiene eso Yo también me la reviví Me la reviví El juego tiene eso de Que te trae eso de competitividad Que no, yo no lo veo En otro Memeo tanto Yo jugaba mucho el E2, por ejemplo Pero el E2 El tema del problema era Que siempre terminaba un 300 versus 50 Y acá es 50 versus 50 Y a ver quién aguanta más Eso es lo que me gusta a mí No sé si estás de acuerdo conmigo Yo el Inage, por ejemplo Me lo pasé Y me fui directamente al WoW Claro, claro ¿Sí? No viví la época del Inage Yo Y era complicado jugar WoW En esa época Porque acá en Argentina Tenía Modem 256K 512 No es como hoy Que está todo ya Que todo el mundo Tiene computador en la casa Entendés Era complicado Entonces la época del Inage No la viví Pero me decían que los asedios Eran increíbles Sí, sí Era increíble Y lo lindo de esto Lo que pasa es que Eran los fines de semana Lo lindo de esto es que podés tener Esto todos los días Si querés Eso es lo lindo Atacar Atacar Defender Es lo lindo Yo me la viví un montón Este juego me O sea, me despierta Lo que no me despertaron Me dio hace años Y por eso me gusta tanto Que tiene sus problemas Tiene sus problemas Como todos Pero yo creo que la gente La gente que le gusta esto Esto del quilombo De cagar esa piña Que es lo lindo El juego Tiene que dar una oportunidad El juego Sabes que es lo que tiene New World Que la gente no se aburre Mirando New World O sea, es agradable a la vista Por lo menos todos los que me dicen Se divierten bastante Que es lo que tienen otros MMO Que por ahí la gente viste Un poco los aburre o algo de eso Bueno, acá me dicen Me hiciste perder el primer tiempo De Independiente Campe, imaginate Es que se vivió Se vivió de una manera Que es increíble 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 Y creo que No sé si coincidís conmigo, Crono Pero yo tenía mis dudas Con el juego A ver, nosotros Lo venimos esperando hace rato El juego ya Hace años, no Porque ahora está Pero Creo que el hype No lo bajó No lo mantuvo Sino que lo subió No, yo creo que va a jugar Mucha más gente en release Creo que va a jugar Mucha más gente en release Hola, Crono Hola, Campe, ¿cómo están? Morgan, sí, Morgan Morgan es el líder Es el líder de Corvus ¿Sí? Te dijo hablar, Morgan Ahí que estuvimos con Crono hablando Decime ¿Cómo la viviste todo? Creo que Como dicen El hype se ha aumentado mucho En estos En estos días Que ha estado de beta Igual que con la previa del año pasado Se aumentó mucho La cantidad de jugadores Y algo que se vio representado En los servers De la actualidad Ahora en esa edad Tenemos 23 servers El año pasado teníamos ¿Cuántos? 7, con suerte No, creo que 5 teníamos, ¿no? O teníamos 7 No No me acuerdo No me acuerdo Pero no teníamos Ni un cuarto De lo que tenemos ahora Y la verdad Es que Es que se vivió Se vivió demasiado ¿Vos? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la viviste vos, Morgan? El asedio Así Fui en healer Yo estoy jugando ahora de healer Esta beta Sí Y nada Muy, muy Concentrado en mi equipo Concentrado en a quién puedo curar Rescatando personas La viví fuerte La verdad Mucha adrenalina Me dolía el pecho Cubrí 500k de vida Con la guasada Lo vi Lo vi De mi team salieron todos Líder ahí Desde el leader world Todos los healers No sé cómo será la historia Yo salí doceavo de la lista de los 100 Bien, bien, bien Yo salí No, pasa Mi rol fue mucho ir viendo el movimiento de ustedes No sé si lo vio la gente Yo me subí arriba y yo iba diciendo ¿Por dónde iban ustedes? Porque en un momento con Crono Iban cambiando las jugadas Iban rotando ¿Sí? Entonces yo me subí arriba Y decía Mirá están rotando Están yendo para las puertas de atrás Vayan a la derecha Pa, pa, pa Yo salí veintidós A nosotros Los que nos pasó Por ejemplo Fue que al principio Estábamos muy bien organizados Porque estábamos todos Pero empezó a crashear a la gente Y te rellena con gente Que está en la lista random Viste que hay una lista Cuando uno se desconecta Te rellena con la gente random Éramos 40 de nosotros Y 10 personas que puse de otras guild Porque la idea era Un poco ayudar a la facción Y para que nos lijaran a nosotros también En otras guerras Después porque si hacés la guerra Vos solo Después las otras facciones Ya no te eligen La otra guild La idea es pelear varias guerras Que no sean nuestras Pero en un punto Empezó a crashear Y terminé con 25 personas Que no eran mías Y ahí nos empezamos a descontrolar un montón Y no podíamos hacer más Fue la parte más o menos Que viste que empezamos A romper las puertas Nuestra estrategia Fue romper una puerta adelante Y las dos atrás Claro Es que fue buena eh Me hiciste temblar la cola Me hiciste temblar las nalgas Porque estuvo muy bien La forma tuya fue Distraer atrás O sea Que se meta gente de atrás Para que nosotros nos vayamos del medio Y que vos entres con el grueso del medio Esa era más o menos la idea Era más o menos la idea Lo que pasa es que Como empezaron a crashear bastante Ya era muy difícil organizar las partidas Lo último Porque no había No había chance Porque la gente que estaba Random entre comillas Y no estaba en mi Discord Hacía cualquier cosa Entonces se me empezó a complicar ahí Claro Y bueno Yo creo que la primera parte Sobre todo la primera parte De las tres banderas Que fue la que más arreglamos Porque la que más me preocupa a mí Porque vamos No sé si estamos de acuerdo Que los repeaters están rotos Totalmente rotos Sí Yo creo que la hicimos bastante bien El tema que Fue terrible Es muy difícil entrar después Sobre todo con el tema Que yo no sé cómo funciona El tema de reparar Si me pueden contar Porque se reparan muy rápido las puertas ¿Cómo eran los tornillos? A ver Te lo explico Hay dos estaciones En el castillo Sí Una que es para suministros Que es donde compras con puntos de guerra Sí Y otra que solo te da tornillos Que te sueltan los tornillos Cada ciertos segundos ¡Ah! No sé si eran 10 cada 30 segundos Una cuestión así Sí El tema de reparar Se puede cortar Cuando ustedes están reparando Si les pegan Les corta el tema La reparada entre comillas ¿No? Sí, debería Porque aquí te interrumpe todo Que te golpeen Ok, ok Exacto En eso fallamos nosotros Por ejemplo Lo dejamos reparar demasiado las puertas Claro, porque nosotros lo que hacíamos Es que Mientras uno reparaba Los íbamos pulleando Para echarlos Y tirarlos para atrás ¿Entendés? Entonces esa era la estrategia Mientras uno reparaba Que entre medio del quilombo Por ahí no se daban cuenta De quién estaba Y los íbamos echando para atrás Y bueno No me acuerdo Los barriles explosivos Era muy difícil explotarlos Porque Cualquier cosa te cortaba la animación Vieron que hay unos barriles Para explotar las puertas Esos barriles hacen un montón de daño En las puertas Sí, es verdad Pero... De hecho en la guerra del otro día Me sorprendió que no lo usaran Y por eso tardaron tanto En botar las puertas del lado anterior Pero con los barriles Se botan Creo que eran 3 barriles Las puertas de Tier 1 Y... No sé Deben ser el triple Las puertas de Tier 2 Y ahí escalando Pero se botan muy rápido Sí Pero nos costaba un montón Explotarlo Porque... Cualquier cosita te corta los casteos Y eso tiene un casteito Bien, bien, es bueno saberlo Es bueno saberlo Para las próximas guerras Que nos toquen pelear Sí, y los asedios Las armas de asedio también Son muy útiles Sí, nosotros notamos Que los cañones Los cañones Sobre todo de ataque Son importantes Para romper los repetidores Y las puertas Y el aceite El aceite más que nunca El aceite... Yo no lo veo tan gordo Demora... Para mí Dura demasiado poco En el piso Sí, pero saca bastante daño ¿Eh? Así es Dura poco Pero saca bastante daño Nosotros Cada vez que por ahí Se nos encimaban El aceite Y nos da un respiro El aceite Va, por lo menos nosotros No sé, capaz que A ustedes por ahí Le gusta otra cosa O demás Sí, 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 sí O sea Fue mi impresión No sé, tendría que probarlo Si nos toca defender alguna vez Te puedo preguntar la cosa Morgan Que capaz que se buggeó algo Ustedes no tomaron el terreno ayer ¿Qué pasó que no declararon? Estaba buggeado Estaba buggeado, ¿no? Sí, de hecho Hicimos un raid después Y tomamos Tomamos primero Monarch Éramos como 60 chicos De mi guild Tomando Monarch A mí me agarraron justo Haciendo la raid de level 40 Los chicos estos me avisaron Cuando estaba el 70% la barca Entonces, por eso Ni le fuimos a contestar No, pero entonces Lo hicimos de hecho En tres viajes Tres viajes hicimos Y teníamos la influencia lista Porque éramos un montón Luego Como lo encontramos buggeado Fuimos y tomamos el castillo Estuvimos un rato peleando Pero eso era más chill No era por orden mía Sino fue porque Necesitaba que tuvieran Alguna actividad en grupo Y que pdparan Mientras yo pensaba qué hacer Porque estaba buggeado Al final fuimos a Everfall Después de tres horas Haciendo influencia Peleamos con muchos morados Muchos verdes también Logramos tomar Everfall Y también buggeados Hay mucho, hay mucho Hay mucho A mí, como te digo Me crash Como diez personas Me le crasharon Ahí en el medio de la guerra Y encima me crashé A gente que necesitaba Sí o sí Porque eran O sea De mes consul Y eso Eso la complicó mucho Y encima No te deja volver a meterlo Porque te rellena con random Y en el medio de la guerra No podés andar moviendo La tabla de un lado para otro Nos pasó lo mismo Preguntóle a Morgan Sí, a mí se me fue mi tanque Nos pusieron gente level 17 Nos cambiaron una banda Y estuvimos Es que El sistema de la guerra Y de la tabla Tienen que cambiarlo mucho Porque no puede ser que Cuando estabas haciendo la tabla Tenés que ver Que rol son Por lo menos Que tienen subido Que te diga que tienen subido El foco o algo de eso Para más o menos calcular Que rol son Y filtrar por un level O tener un level mínimo Para anotarte Yo tenía por lo menos 50 pibes Menos de level 15 Anotados Meterlos es un suicidio No, por eso te digo Hay muchas cosas Para arreglar en el juego Eso es la realidad Hay muchas cosas Sobre todo cosas de quality of life Me parece a mí Sí Y aparte otra cosa Y no es que seamos haters del juego Porque lo amamos Y lo disfrutamos un montón A mí me encanta Yo lo vengo jugando Desde la Alpha 1 Y vengo Teniendo fe en el juego Desde la Alpha 1 Pero no quita Que hay cosas Que hay que arreglar Hay que arreglarlas Es inevitable Y si nosotros lo único que hacemos Es aplaudir todo Y decir que está todo bien No lo van a dejar nunca No nos hacen caso Obviamente Y esto no es solo de palabras Hay que ir al foro Cuando terminen la beta Y decir Taca, ta Esto, esto Esto hay que cambiarlo Esto hay que cambiarlo Y algo que yo vengo haciendo Es la Alpha 1 Y que voy a hacer cuando termine la beta Exacto, exacto Yo siempre le digo eso a la gente Siempre se lo digo Hay que tomarse el tiempo De hecho estaría bueno Que cada guild En días finales de la beta Se organizara un poco Y dijera Bueno, vamos a escribir una carta Para los desarrolladores La pasamos al inglés Y con las sugerencias Con las críticas de cada uno Es algo que hicimos en la Alpha 2 nosotros Y que... Y que de hecho Algo que siento que Amazon ha hecho bastante bien Es que nos escucha bastante, eh Porque... Cuando la comunidad pide algo Se lo conceden Buscan la forma de concedérselo al menos Por ejemplo, con qué? Con lo de las... Tenían que modificar el sistema de crafting Fue algo que criticamos bastante Que estaba un poco tosco Lo modificaron Y ahora está mucho mejor Si, si, están haciendo caso Están haciendo caso Están poniendo esfuerzo No es que... Están poniendo esfuerzo El tema... El tema es lo siguiente La traducción, bueno Es una beta La traducción está muy grosera Pero bueno La van a mejorar Ya, no es algo La animación Que el tipo va caminando Y no nada Estos bugs que acabamos de decir Que, por ejemplo Mirá esto Apretás el mapa Por ejemplo, no Apretás la I Vas a elegir un mensaje del día Vas a apretar la M Y te aparece el mapa Y se te aparece el mapa Oh, terrible Quiero poner un mensaje del día Y... ¿Qué se yo? ¿Queréis apretar la G? ¿Sí? Yo lo copiaba y lo pegaba Lo podés copiar y pegar Claro Ajá Por ejemplo, podés poner discords en el chat pegados Sería muy útil Porque tengo que entrarlo escribiendo a mano Sí Por decirles que me agreden por el usuario No te deja... No te deja... No te deja... Pone carácter especial El control C y control B Claro Nada, boludo Que se yo, tiene errores groseros Así, pero... Que son corregibles Totalmente corregibles Y en un mes lo van a pulir mucho Demasiado lo van a pulir Demasiado lo van a pulir Le pregunto a Morgan Y te vuelvo a preguntar a vos, Crono Si quieren... Ya que está... ¿Cómo vieron la beta ahora? Lo voy a volver a preguntar Bajó el hype ¿Lo mantuvo o lo subió? ¿Y cómo ven el juego para el 31 de agosto? O sea, va a haber más gente todavía Mucha más gente que hoy en día ¿O va a flaquear? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cómo va el juego? Yo creo que va a haber más gente a la salida Ahora, también... También creo que un mes no le va a dar Para arreglarse La cantidad de errores que tiene Vamos a salir con un juego Que van a solucionar cosas básicas Sobre todo, espero que solucionen Temas de crasheo De colas De lag De... Y después Vamos a... Yo creo que de acá hasta fin de año Con el juego ya salido O sea, con el juego ya jugándolo nosotros Van a empezar a meter temas de quality of life Temas que son importantísimos Como te digo Cuando filtras la tabla de guerra No hay un challenge commander Yo no veo la vida de mis otras parties Filtrar por rangos Por poder... Los rangos están muy escasos Los rangos que podés repartir dentro del juego Poder filtrar por level Ver qué... Qué atributos tienen Qué armas llevan La gente de McGill O otras personas Todas esas cosas que son quality of life Yo creo que la van a ir agregando de a poco De acá Después de que salga el juego Y capaz que de acá a fin de año Lo que sí ellos prometieron Y yo espero que sigan Que lo que más me interesa de New World Es el contenido cada un mes Que dijeron que iban a agregar un arma Una mazmorra Un boss Algo cada un mes Eso es lo que yo más espero Y lo que más a mí me hypea Para seguir jugando Porque quiere decir que el juego Va a estar fresco todo el tiempo Claro, eso también Le tengo mucha fe a lo que dijeron Es que... Que metan un arma por mes Dungeon Y todo lo demás Va a revitalizar Y le va a dar vida al juego Totalmente Totalmente bueno Es Morgan, decime Perdón, Crono No, no, no Ahora te comento Ahora te comento Es Morgan Yo sigo como en la misma línea que Crono O sea, creo que el hype ha aumentado mucho en esta beta He visto mucha gente que se ha comprado la... Se ha comprado el juego durante la beta Viendo gameplays en Twitch Porque le dieron ganas de jugar a la gente Y a la gente le está gustando el juego Además que en comparación con la preview del año pasado El juego está mucho mejor Sin embargo, siguiendo la misma línea Creo que para el 31 no va a estar totalmente listo Como nos gustaría que saliera Sino que lo van a ir arreglando un poco en el camino De aquí a un mes No van a poder solucionar la cantidad de bugs y problemas que tiene No, no No creo que lleguen A lo que voy por aquí Pueden... Pueden mejorarlo más de lo que vemos ahora, no? La mayoría... Yo creo que van a... Yo creo que van a trabajar mucho en temas servidor En este mes En... En temas arreglar Porque hay mucha gente, por ejemplo Que está jugando en Sudamérica ahora Con 150 de ping... De... 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 Y eso es un tema 100% de ruteo Hay cosas que tienen que solucionar Eh... Temas... Temas FPS... Bueno, las caídas... No sé que van a hacer con los mantenimientos Porque si no van a cortar el servidor Todos los días por mantenimiento No sé Esas cosas tienen que... Para mí arreglarlas Mucha gente... Mucha gente está bastante enojada con el tema De que todos los días no cortan el servidor Cuatro, cinco horas Claro, sí, sí Yo entiendo Yo entiendo todo Eh... Yo soy de los que piensan que por ahí Como es una beta Eh... De agosto Por eso me lo estoy tomando tan tranquilo Trato... Trato... Trato de no enojarme, viste Cuando me tiran el mantenimiento Y eso... Yo por ejemplo una cosa que le digo mucho a mi chico Es que se lo tomen relax Que no se quemen Que todavía no salió el juego Claro... Que vamos a poco Porque si no después Hay que saber que nos van a whipiar Y el 31 empezamos todos de cero Estás quemado ya para el 31 Claro... No vas a tener muchas ganas de jugar ¿Sabes qué pasó mucho? ¿Sabes qué pasó mucho? Primero en principal hubo un movimiento como... Hubo gente El movimiento más pelotudo Que le devolvió el juego primero Porque no había monturas ¿Sí? Yo no... Yo te voy a dar mi montura Yo no quiero monturas en el juego Es que yo tampoco Yo no quiero monturas en el juego Me da igual No es que sea negativo Me da igual La montura Porque a mí no me molesta que no haya monturas ¿Entendés lo que voy? La verdad no me molesta Como vengo de clases Y que vengo de los MMO de antes y demás Donde tenías que caminar todo el puto día La verdad que no me molesta para nada O sea... ¿Sabes cuál es? Caminar ¿Entendés? ¿Sabes cuál es el tema? Y decime si no estás de acuerdo conmigo Sí Algo... Lo que más me gusta de New World Yo voy corriendo para algún lugar O vengo O estoy haciendo algo Y siempre tengo en mi pantalla Al menos que esté muy lejos en el mapa allá arriba Alguien Siempre hay alguien Siempre hay alguien cortando un árbol Siempre hay alguien cortando una piedra Siempre hay alguien peleando contra un bicho Siempre hay alguien El juego... El mundo se siente muy muy vivo Sí Y yo creo que las monturas Matarían eso Totalmente Matarían Coinciden totalmente La gente iría corriendo con su caballo El mejor spot de minería El mejor spot de esto De aquello Todavía corriendo Vos estás peleando con un aguar Y uno pasa de tu facción por al lado tuyo en caballo Y dice No... Me tengo que bajar de la montura Tengo que pelear Dice... Mejor sigo Y esas cosas Yo para mí Lo mataría las monturas Sí Tendría que poner algún tipo de... Algún tipo de movilidad Como alguna pota De correr rápido Siempre y cuando no te hayan hecho damaja Hace 10 segundos O que te corte la... El tema de correr rápido Cuando te hacen daño Algo por el estilo Tendrían que poner Para que la gente... Por ejemplo una pota que te la tomás Y te da un minuto de... De 50% más velocidad Pero si te pega Se corta Y si te pega Y si te pegaron antes No te la podés tirar Hasta dentro de 30 segundos Claro... Algo así me parecía bien Para cortar un poco eso Que a la gente le molesta Que hay que correr mucho en el juego Es verdad Es verdad Es verdad Que hay que correr mucho Pero la pota no está mal Lo que está diciendo Crono Una pota que te aumente la velocidad Aparte que está bueno Porque el que hace El que craftea por ejemplo Las potas de velocidad Tiene ahí algo más Para el mercado Pero hay que tener rojito Para el pvp Con esa pota Hay que hacerla bien Claro... En el pvp Si no... Estaría bueno No es mala idea No es mala idea ¿Vos qué piensas Morgan de las monturas? En lo personal me gustan las monturas Pero no siento que encajen en este juego Siento que las mecánicas De este juego No van En el sentido de que Por ejemplo Necesitaríamos Para que tuviera sentido Un mapa mucho más grande Tendrían que nerfear los tp Yo en lo personal Llevo mucho rato Hoy Los últimos días de beta Caminando muy poco Normalmente me tp-o Si hay 3 puntos de tp Por ciudad O sea La ciudad y los 2 puntos de tp Te sale muy barato En especial si es de tu facción Y nada Es que No encuentro que esté justificado Lo de las monturas ¿Cuándo caminas? El primer día Las veces que vas a conocer Por primera en la ciudad Y más que nada eso A mí me molesta bastante En especial Siento que sería muy poco inmersivo Que saliera una montura en la nada Si las introducen Me gustaría que fueran como Tipo Black Desert Que las tuvieras que criar Que si te la matan Se muera para siempre Cosas de ese estilo Pero eso ya es más complicado Entonces yo preferiría Por el momento Que como está el juego No metan monturas Si ¿Sabes lo que me gusta Creo que todavía estamos hablando? ¿Qué opinan ustedes De agregar Un sistema de caravanas? Para que vayas Y toda la bola Que vos vayas poniendo ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que Si le agregas un sistema Que te la puedan robar O matar La gente se quejaría mucho Yo lo que haría en el juego Que era algo Que había Black Desert Es si Que puedas llevar materiales De un lado al otro Que sea una caravana Que vos la puedas Por ejemplo Pensándolo por arriba Haría esto Una caravana que vos puedas enviar Porque pasa mucho Creo que todo nos está pasando Que nos quedamos sin lugar En el baúl Que tenemos materiales Allá Acá Hay una caravana Que vos puedas transportar De un lado al otro Y que por ejemplo La caravana vaya sola Y si estás cerca De la caravana vos Que la caravana vaya más rápido Poner que Mandar la caravana De Monarch A Redless Me cueste Me diga ahí Que demora 4 horas Ok? Pero yo voy Y yo voy con la caravana Y demora 30 minutos Una cosa así Exacto Estaría muy bueno Un sistema así Pero que no te la puedan atacar Yo creo que Si te la pudieran atacar O algo por el estilo La gente se quejaría mucho Yo creo que Hoy quiero que a la gente No le gusta ni el world pv Yo soy más del pv Perdón gente Yo soy del pv Yo por mi Sacaría la activación de pv Si? Del sistema O sea sacaría la activación Que fuera todo el tiempo pv Me encanta el world pv Los que jugaron WoW Classic O jugaron el WoW En sus primeros días De TBC A The Leech King Y todo lo demás Antes que lo sacan Estaba recontra bueno Eso constantemente Desde el pv activo Y demás Pero no estoy en desacuerdo Que esté el pv Ojo eh Son cuestiones de gusto Está bueno Hay gente que no le gusta El pv Y está en todo su sano juicio Y opinión De que esté bastante copado Eso Pero si Y como dice Crono Hay gente que hoy en día No le gusta tanto el pv Y bueno no le gustaría El tema de que le rompa la caravana Yo intento Intento pensar Con una mirada De desarrollador ¿Verdad? Lo que pasa es que tenés que También abarcar un poco A las dos masas Porque si no El juego se hace muy hardcore Y te baja la población Te baja la población Exactamente A lo que hay que pensar todo A grosso modo Que sea para todo el mundo Y que más gente Quiera venir a jugar No Morgan Decime que justo te corté Ah si no te preocupes No a mi me gustaría Un sistema como De caravanas de compañía Ah hablando de compañías Y caravanas Creo que es muy necesario En temas de calidad de vida Que uno Las compañías gobernantes De una ciudad Puedan tener su propio edificio Donde Puedan tener por ejemplo Un cofre O una central de la compañía Y que esto les de No se Que pueden hacer ciertas actividades Que solo los miembros de la compañía Pueden hacerlo En ese lugar Y que por ejemplo Lo mínimo Que tengan un cofre Si Si como no tenemos baúl Para la compañía boludo A ver si ustedes creen lo mismo que yo No les parece que te da Demasiado pocas ventajas Ser dueño de De un territorio De un territorio Si siento que en realidad Da muy poca No da mucha recompensa Casi nada Que nos da de ventajas Descuento que rompó la casa Que lo digo en un momento Dame un segundo para matar a un boss Y te dicto exactamente Lo que nos da de recompensa Y creo que descuento en ASOT Y cobrar los impuestos Que no se cuanto cobran ustedes Pero nosotros Apenas nos da Para pagar los bugrés de la ciudad Es más quilombo que otra cosa Es que es así Miren Ser miembro De la compañía gobernante Te da 70% de descuento En los viajes rápidos 30% de descuento En impuestos Y 20% de descuento En casas Solo eso Solo y únicamente eso El ASOT Y lo más importante Es ese 70% de descuento Es Pero ser de la facción Ya te da 50% Ser de la compañía Te da un 20% extra Claro Y el viaje a tu ciudad Ese es el tema Ah, el viaje a nuestra ciudad Claro Y algo que no se nota Porque estamos muy en Angry Game Hablando también del viaje rápido Más adelante Cuando tenga las 3 casas Los viajes se hacen muy, muy, muy fácil No lo notamos ahora Porque creo que la gente Apenas tiene una Pero más adelante Cuando puedas comprar las 3 casas En 3 ciudades diferentes Eso se nota un montón Eso también había que reverlo Eso también Es que se nota muchísimo Muchísimo se nota Otra de las cosas Que no sé que opinan también ustedes Que lo estuve viendo en el juego Es el tema de lo siguiente, ¿no? Gracias, familia Jebra Igual Para esperar Tласo Segunda Tiense Subtitvä Tiense 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 ¿ Tiense